Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Bueno, muy contento, muy emocionado porque en este acuerdo trabajamos durante varias semanas para que fuera el mejor acuerdo posible para el medio ambiente en Norte de Santander. Tenemos y vamos a tener un gran gobernador que se ha comprometido con una agenda ambiental seria. En trabajar en recuperar el río Zulia, el río Pamplonita, el río Algodonal y trabajar por proteger, realmente proteger el páramo de Santurbán. Las comunidades tienen que hacer parte de la nueva agenda ambiental de Norte de Santander y eso implica que concejales, ediles, alcaldes y gobernador, todos trabajemos en la misma dirección. Hemos caminado todo ese departamento llevando un mensaje de que la política puede ser distinta, que la política puede ser limpia, pero fundamentalmente que la política tiene una gran responsabilidad con las próximas generaciones. Por eso la defensa del agua, la defensa del territorio, las siembras de árboles masivamente van a cambiar el horizonte de cómo trabajamos con las comunidades en el departamento Norte de Santander. Agendaaldía.net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agendaaldía.net, la noticia en sus manos.